¡Suscríbete al canal! 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 Pokémon de ruta, ustedes al finalizar lo que es este video, pueden empezar a votar por ver quién se queda y quién se va entonces ¿Ahora qué, carajo? ¿Ahora qué quieres, Aura? Y toma, esto es de parte de mi padre y por lo visto se le había olvidado dártelo Vale, Dexnap a tu Pokémon Bueno, ok, perfecto. La aplicación que acabo de añadir a tu Pokémon Multinap se llama Dexnap Te proporciona información sobre este Pokémon que me viene de una zona determinada, entre otras cosas. Es una aplicación muy práctica para capturar ejemplares de muchas especies distintas. Pues eso, te dejo que yo también quiero capturar muchos Pokémon con el Dexnap y tú no te olvides de usar las Pokéboles que te di para atrapar Pokémon, ¿vale? Ok, pues a ver yo no quiero hablar tanto porque no puedo y no me dejan de decir cosas. Estamos aquí en ruta 101, por lo cual vamos a capturar los primeros dos Pokémon de ruta, si es que puedo. A ver Ok, tenemos que venir acá Esto también es parte del tutorial Eh, he pungado en aquí. A ver Esto es parte del tutorial de lo que es la Dexnap Recuerden que en esta versión si caminábamos así como que sigilosamente esos Pokémon no nos escuchaban o más bien podíamos acercarnos hasta donde llegaba el Pokémon y no huía pero si no el Pokémon se echa a correr si es que no se escucha y ya valió, ¿verdad? Entonces Eh, a ver Ajá, ok Vean, eso es lo que les decía nos tenemos que mover muy lento muy lento para que esos Pokémon que se le ven ahí la colita no se escapen si nosotros damos muy rápido se va a echar a correr ¿Vale? A ver Ajá, sí, ya sé Sí, 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 sí A ver Venga Vámonos por su oposito Despacito Vale, ahí está Pues llegamos con el pos llena Este Pokémon pues es como del tutorial así que este yo creo que no tendría No, no No sé si pueda valer No es salvaje Es parte del tutorial Así que bueno Vamos a hacer esto Vamos a debilitar a este Como es parte de lo que es el tutorial yo creo que no tendría por qué valer Entonces Este no lo podemos considerar como Pokémon salvaje Pero ¡Colmillo rayo! ¡Uy! ¡Qué buen ataque, carajo! ¡Ja, ja, ja! Y aparte crítico Ok A ver Si le hago absorber no le voy a quitar mucho ¿Verdad? Pues más o menos más o menos vamos a recuperar esa vida aunque sea poquita pero le quitamos a Ullido Ya se aumenta lo que es el ataque y el ataque especial Bueno, nada más el ataque de todas formas ¡Ah! Por favor A ver Bueno, el ser Ullido en el siguiente ataque va a caer debilitado el pos llena No está mal este Pokémon y recuerden que en estas versiones los Pokémon que nosotros vayamos capturando de esta manera de forma sigilosa recuerden que van a salir con un movimiento como especial un movimiento que no pueden aprender normalmente conforme van subiendo de nivel entonces puede que también sea importante capturar ese tipo de Pokémon ¿Vale? Pues a ver Gao sube a nivel 8 y se acerca pronto al nivel 9 Perfecto Pues a ver Eh... ¿Qué onda, bra? ¡Qué guay ha con Gao! Yo todavía le conseguí acercarme sin que se den cuenta y eso es que tengo más experiencia que tú Pues bueno, ahora sí vamos a empezar a capturarnos Pokémon de ruta Ahora Ay, por Dios No sé por qué no se me quita esta tos carajo A ver Por acá arriba ya no podemos ir Por el lado izquierdo recuerden que estaba este bonito de las huellas pero creo que ya podemos pasar ¿Verdad? Pensaba que estábamos quejando las huellas de un Pokémon raro y ahora me doy cuenta de que eran mis propias huellas Vale Ah, pues tan parisano como yo En fin Llegamos a ruta 102 amigos y aquí vamos a poder iniciar a capturar Pokémon aquí oficialmente estaré iniciando la serie con todas las capturas Miren, ese es un zigzagoon y creo que un zigzagoon no lo quiero ¿Verdad? No No, 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 no Pero si será bueno capturar Pokémon A ver si me acerco ya se fue Ahora primer Pokémon de la ruta se trata se trata se trata ni más ni más ni menos que un Grumpol Vale pues se nos un Grumpol un gusanito estos no estos no me gustan porque me pueden envenenar me pueden envenenar este de una manera muy cruel y vil pero de todas formas vamos a intentar capturar el Grumpol ya se quedó con buen rango de vida y recuerden amigos primer Pokémon que entra para la votación para ver quién se quedó de equipo es un Grumpol así que primero hay que capturarlo le aventamos la Pokémon a ver dónde está aquí vale aventamos Pokémon y se dice uno dos tres ya está amigos capturado Grumpol perfecto vale ya tenemos capturado al Grumpol y amigos ya tengo la lista de todos los Pokémon o los motes que me han estado solicitando así que primer Pokémon os los voy a ir poniendo en el orden en que ustedes fueron comentando ¿les parece? ok pues al Grumpol le vamos a poner mote y ese quiero mandarle un cordial saludo para Gooser amigo Gooser muchísimas gracias por haber solicitado tu Pokémon ya tienes tu Pokémon para la serie pero espero que este Pokémon sea el más votado para que se quede en el equipo y así pueda continuar en esta serie sale pues a ver primer Pokémon es Gooser Gooser no sé si sería así pero creo que sí entonces primer Pokémon de ruta ya está a ver podemos encontrar alguno por acá o algún otro es que con ese tenemos que pelear ¿verdad? a ver quiero ver si me sale otro entre la hierba así como para acercarnos pero creo que no va a salir entonces vámonos para acá vámonos con la otra batalla del día de hoy si llevas algún Pokémon contigo oficialmente te van a ver vámonos con la siguiente batalla ya tenemos el primer Pokémon capturado pero aún nos falta capturar otro más para que empiece la votación y ustedes decidan que Pokémon se queda y que Pokémon se va a la caja ¿sale? vale vamos a poner contra un Sixagoon nivel 4 le hacemos malicioso le bajamos la defensa perfecto ahora vamos a ir con destructor destructor recuerden que les baja bastante vean casi lo debilita carajo perfecto me gruñe me gruñe el Sixagoon pero de todas formas ya no va a hacer absolutamente nada me baja el ataque pero a ver como hace falta un poco de vida vamos a hacerle absorber para quitarle lo poco que quiera de vida y esa vida pues lo poquito que nos la curamos nosotros le hace un crítico por ahí solamente ganamos uno de vida que mata en fin vale Trico sube a nivel 9 perfecto a ver intenta aprender uno o más bien aprende ataque rápido buen ataque recuerden que ese ataque de prioridad nos puede servir bastante genial para la demás serie entonces seguimos en ruta 102 y ahora vamos a ir poco a poquito a acercarnos a ver venga nos acercamos paso a pasito y ahí está segundo Pokémon de la ruta amigos y se trata ni más ni menos que de un Loutar tenemos un Loutar este puede ser un Ludicolo carajo vale este Pokémon si que me gusta matar el Eribe León así que vámonos con Destructor espero que Gaon no lo reviente venga le pega uno danza caos estamos confundidos vale amigos pues segundo Pokémon ya saben cuál es segundo Pokémon es un Loutar yo ya voy a intentar capturarlo a ver venga vamos con otro Pokémon por favor captúrate Loutar ya saben amigos la votación la votación el día de hoy radica entre Grumpul y Loutar ustedes tienen la decisión y esto dice dos le tengo que bajar más vida es increíble a ver me hace gruñido necesito capturar a Loutar ya pero ya a ver venga captúrate Loutar por favor no sé si tengo que bajarle más vida pero si le bajo más vida puede que nos haga crítico y va al gacheto es todo ¿verdad? uno dos tres y ahí está amigos capturado Loutar perfecto jiji Pokémon planta Pokémon agua muy buen Pokémon aunque ya tenemos dos Pokémon de planta pero este nos puede ayudar bastante genial pues en fin amigos tenemos ya los dos Pokémon que entran en la votación del día de hoy se trata Loutar por el lado derecho Grumpul lado izquierdo cuál va a ser su favorito cuál se va a quedar en el equipo de Gao esto lo vamos a saber el día de mañana pero de mientras sí quiero ponerle Demote y le quiero mandar un cordial de saludo para Raider03IT amigo Raider muchísimas gracias por haber solicitado tu Pokémon vamos a ponerle Demote Reader a ver aquí está le ponemos Demote Reader y pues ahora sí hay que ver los primeros dos Gooser Raider quién va a ser el afortunado primer Pokémon que se quede en el equipo esto lo vamos a saber mañana de mientras ya tenemos dos Pokémon y vámonos con otra batalla hasta ahorita vamos a poder ocuparlos los Pokémon que tenemos aquí vale los podemos ocupar sin bronca pero pero su votación va a decidir cuál es el Pokémon que se queda y cuál se va viene un Grumpul otro bendito Grumpul a ver nivel 4 le vamos a hacer yo creo que Destructor para ese Grumpul es más rápido Gao eso es bueno le baja más de la mitad de la vida me hace placaje ahora sí empiezan a tener ataques un poco más potentes vámonos con Destructor ay yo no puedo quitarme la 2 carajo pues ahí está amigos debilitado ya su Grumpul y ahora vamos a poder continuar con todo esto dale vale vámonos 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 más para adelante en ruta 102 ya no puedo capturar Pokémon aquí aquí debe de haber otra batalla supongo yo que debo de pasar para allá ahí va a haber otra batalla carajo como están mis Pokémon bueno más o menos más o menos más o menos a ver peleo contra este porque no verdad soy chiquito por eso hundo en las zonas de hierba alta la hierba se me mete por la nariz y a vale este es Pokémon pero no es de la ruta bueno si es de la ruta pero ya no lo podemos captar a ese otro Grumpul bendita a todos de verdad amigos estoy mal vamos a subir no quiero capturar otro Grumpul a ver vámonos para arriba ahí hay dos vallitas así que vamos a llevarnos las vallas esas nos pueden servir más adelante también de la serie así que nos llevamos dos vallas que son vallas aranjas si no mal recuerdo si valla aranja esto nos recuperamos un poco de vida pero pues creo que para en estas versiones todavía no es tanta entonces tenemos dos vallas Melok por si tenemos acidez e indigestión van a tomar su Melok y con eso están del otro lado ahora a ver por acá por acá hay algo o por acá no hay nada no sé que sea pero no quieren ir por allá entonces vámonos a regresarnos vámonos por allá de nuevo aquí hay otra batalla ¿verdad? bueno pues no sé si había batalla o no pero no la brincamos vámonos por acá no alguien ahora no me digas que tengo que pelear contra ti otra vez ahora no quiero pelear contra ti eh ¿qué pasa? ¿qué tal todo Edmungo? ¿ya le has cogido el tranquillo al Jack Slab y caminar siglosamente? este sí ahora sí ya habrás visto que con el modo búsqueda activado el Jack Slab reacciona cuando hay Pokémon cerca aquí viene de perlas déjame ir eh ¿qué pasa? mira eso Edmungo ahí a ver que miro ay miren los Beautifly ya no me acordaba de esta escena pero miren amigos ya llegamos a lo que es la primera ciudad aquí vamos a enfrentar al primer líder de gimnasio aquí va a haber problemas porque no sé en qué nivel están los Pokémon del primer líder y necesito que ustedes me digan qué Pokémon se va a quedar en la serie para nivelearlo un poco si no vamos a tener problemas eran eran Beautifly ¿verdad? luego tenemos que comprobar el de Snap hemos llegado a la ruta 102 sin apenas darnos cuenta es verdad que el tiempo pasa volando cuando te lo estás pasando bien mira ahí está Ciudad Petalia tu padre es el líder del gimnasio de Ciudad Petalia ¿verdad Edmungo? sí 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 ahora creo que yo también retaré a tu padre pero antes tengo que entrenar más hasta la vista Edmungo vale pues afortunadamente no nos tocó pelear contra ahora y pues ahora estamos oficialmente dentro de lo que es Ciudad Petalia ¿sale? pues a ver vamos a curar el equipo Pokémon y mientras curamos quiero mandarle un cordial saludo aparte de Gusser y también para Reader03 y Tep quiero mandarle un cordial saludo para Pechito Colombiano un saludo para KaisanisCR un saludo para Tinta Roja y también un saludo para Restrit Rojas amigos muchísimas gracias por haber comentado el video anterior ya están anotados sus motes en cuanto empecemos a capturar Pokémon vamos a van a tener todos los Pokémon su mote y pues ahora sí que van a poder repetir motes si ustedes les gustan porque vamos a necesitar muchísimos muchísimos motes y puede que en alguno de los Pokémon que se queden a votación pues puede que resulte que sean los suyos pero bueno de mis amigos 20 minutos vamos a dejarlo que este video por aquí espero les haya gustado lo que fue este capítulo si es así por favor apóyanme con un buen like compártan el video suscríbanse al canal si aún lo han hecho y también recuerden activar el botón de notificaciones para que cada que suba videos ustedes son los primeros que se han enterado de mi parte de Mientras es Todo soy Jet Pungao les mando un fuertísimo abrazo y nos vemos en un siguiente video de Pokémon Zafiro Alpha Hard Rock amigos no olviden dejen sus votaciones lado derecho bueno ya como sea voten por quien más quieran Flotat o Grumpul ahora sí amigos cuídense ya adiós chau chau